Bien, retomamos, se ve que el café y haber comido una pastilla nos ha animado a la etapa final, en esta parte. Bueno, la gárgona de la catedral nos está anunciando otra cosa, ¿no? La condición para la sexualidad, algunas condiciones, es decir, como ven el método que he utilizado es el de la lluvia constante, el chorreo de ideas que se repiten, se matizan, se amplían, un poco del estilo de la fenomenología, espero que cada uno vaya sacando alguna conclusión. Porque nada nuevo es todo conocido, ¿no? Como cuando digo a veces a la oscura, digo, si tiene que aprender un poco de etnología nueva, 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 ahora, malo, ¿no? Ya está, fundamental, ya está. Entonces, he recordado algunas ideas claves y algunos matices, algunos puntos de discusión y dónde están los fundamentos, sobre todo, en esa etnología de fondo. Algunas condiciones ya de carácter más práctico, ¿no? Esto va a ser un poco más práctico esta parte, espero, aunque sean ideas que tienen alguna idea. ¿Qué es lo que digo? La sinodalidad está condicionada, va a ser la palabra de arriba, el marrón, que es la que va a condicionar las frases de atrás, ¿no? Está condicionada desde, o por, ¿eh? Desde lo puse, y bueno, por no cambiarlas todas, le quedaría, por una vida compartida. Sin eso, ¿qué es lo que digo? Si no compartimos antes la fe y vamos a llamar a alguien, pongo un ejemplito que a veces es lo mejor. Entruimos una visita pastoral de nuestro obispo de Pined, a uno de los cubritos a los que voy. Yo voy a 16 pueblos, y ahora enseñaré al cuadrante a Nostradisco para que vea lo claro de pueblos, con 20 habitantes, 15, 80, a un pueblo, y un pueblo que además se ha caído una parte de la, se ha caído después de la visita, pero estaba amenazando que se iba a caer parte de la bóveda, y la tenemos trabada, ¿no? Y desapareció en lo que es la visita pastoral, que se precie, deja hablar también a la gente, ¿no? Aplicar palabras, la gente, y apareció una señora que yo no conocía, era del pueblo, hija del pueblo, pero yo no la conocía, porque llevó poco tiempo, he hecho un discurso sobre las necesidades que tenía en la iglesia, no ha vuelto más, y yo digo, era verdad lo que le decía, pero qué valor tiene. Viene, aparece como un meteorito, justo en esa visita pastoral, no ha vuelto a aparecer en el tiempo que ha sido un año y pico ya, ni participa en nada, ¿qué vida es común? Puede ser que tenga razón, pide la fuerza de la comunidad, que es lo que da valor a la aportación, es decir, no es que sea la aportación de ideas, sino un fundamento de la seguridad en la vida en común, o el respeto a la diversidad de carismas, eso es fundamental, hay diversidad de ministerios y de carismas, ¿no? Eso está claro, que se complementa en las diferencias, eso es un elemento esencial, si no partimos de eso, que cuesta mucho, ya decía el Papa, esto se dice bien y se cumple mal, ¿eh? Esa frase que decía, la sientualidad es una palabra fácil de decir, difícil de practicar, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque respetar la diferencia de carismas reales o ministerios reales no siempre es fácil, o vocaciones diríamos a la iglesia, o la diversidad dentro de la iglesia, las, no está bien dicho, pero para entendernos, las ideologías de los movimientos a los que pertenecemos, la espiritualidad que tiene una determinada carisma de la iglesia, que está marcado por una línea por otra, eso a veces genera unas tensiones tremendas, ¿no? Pero va a ir la complementariedad de la diferencia, o desde la integración de la autoridad como servicio también, si no, si queremos hacer una asamblea en contra de, lo que decía con Balthasar, el complejo antiromano que sale enseguida, ¿no? El complejo antiromano que sale enseguida, ¿no? Lo dice lo mismo, pues no, lo dice el cura, en contra, lo dice el superior, no me gusta. O sea, debe ser que alto tarea tiene el que ejerce la autoridad para hacerla integrar en una dimensión sinodal. La sinodalidad también se hace, está considerada, por una transparencia estígena, una transparencia. Ahora que se lleva, la Conferencia Episcopal le ha puesto una página de transparencia, en la página web se termina en transparencia, lo pone en el título. Las diócesis están empezando a ponerle en todas sus diócesis, por lo menos en el que le digo al mi canal de economía, la transparencia económica. Luego le tengo que decir que a veces no tengo lo que se refiere a la facultación, la transparencia de poco. Pero bueno, no, la transparencia, los datos son, donde viene el dinero, donde lo llevamos, donde lo hemos gastado, donde estamos. Transparencia pastoral, la transparencia funcional y vital. Interesante. Sin ello, si hay dos intenciones, si ocultamos, pero qué vamos a hacer sinodalidad, o una búsqueda, una escucha de la palabra. Si no tenemos esa transparencia, el diálogo y la escucha como método, qué importante la escucha y el hablar, ¿no? A veces hay gente que dice, a mí hablar necesito un clima, necesito mucho tiempo, pero hay gente que sabe escuchar, y otros solamente saben hablar. Hay que saber hablar y escuchar, las dos cosas. Qué importante la escucha, ¿no? Otra palabra que nos ha salido, el disperdimiento, es terrible, es juzgar, ¿no? Es hacer una especie de bisturí, ver qué es lo bueno, qué es el polvo y la paja, qué es el grano y la paja, qué es lo que importa, qué es lo importante, qué es lo occidental, qué es circunstancial, qué es lo que nos surge como tema, ¿no? Un ejemplo, acabamos una asamblea y dice, vamos a poner tema para el próximo año. Yo soy un poco enemigo de esas cosas, ¿por qué? Porque vamos a poner lo que está resonando en este momento, pero dentro de un año o dos, ¿no? Que a lo mejor esos temas no resuelvan, no resuelvan. Vamos a intervir un poco, que es más interesante, ¿no? Porque el tema está de moda, que eso también es, a nivel académico, voy a hacer una tesina o un trabajo de investigación. Lo que está de moda, digo, no siempre, busca un trabajo que sea interesante, que te guste, que conectes, que sea útil, que sea útil a la tonidad de la que vas a servir. De acuerdo de un chino que hizo la tesina sobre el padre Machaca, y yo decía, ¿qué hace un chino de la China, no un chino que está con chino, o sea, de la universidad, haciendo la tesina sobre el padre Machaca? Cuando vuelva a China, le va a servir el padre Machaca en el teo, ¿no? El padre Machaca siglo XVI. Yo decía, yo, hombre, una cosa más útil para ese tema. Sí, hizo el título para que el título le sirvió. Entonces, atento al último, desde la integración de la disensión y las tensiones. Si creemos en la sinualidad, también la disensión, es decir, los capitan contrario, a veces las voces proféticas, una voz que molesta puede ser profética, a veces puede ser un tocanalizos, ¿no?, por decir otra cosa. Pero la tensión también hay que integrarla. Porque si no estamos hablando de cosas viadosas, místicas, que no existen. Estas son condiciones. Condiciones. Si no estamos dispuestos a encontrarles a la disensión, no como si no. O no hagan como algunos, voy a hacer un consejo pastoral-parroquial y excluyo a todos los que tienen voz profética. Tú no. Tú tampoco y tú tampoco. Pues vaya consejo. Esa voz a veces también nos es... Eso molesta, ¿eh? El párroco que tiene un consejo que le aprieta un poco, o el obispo que hace un consejo presbiteral o, perdón, un consejo de gobierno que le dice las cosas y le dice, pues, no le gusta a veces, ¿no? Sin embargo, hay que saber integrar. Y saber integrar las tensiones. Que también ocurren, ¿eh? ¿No? En todos los campos, como tenemos experiencia, no existo mucho porque ya desolga. Esto más en serio también, desde la toma en serio, el derecho de la corresponsabilidad. Si no nos tenemos claro que la corresponsabilidad es un derecho y un deber, estamos un poco perdiendo, ¿no? Y también salvaguardando esa autoridad del ministerio dentro de la actuación. Que tiene su responsabilidad propia. A veces queremos, como estamos en sínodo, como estamos en actitud, todo vale igual. Entonces aquí todo es, cada uno un voto. Bueno, a veces no siempre es así, ¿no? No siempre es así. También hay que saber integrar la autoridad del ministerio dentro de la sinodalidad de la iglesia. Desde el diálogo, como posibilidad, como dice, es una frase que me gustó mucho, que es de un canadiense, al límite de la disponibilidad para la cooperación. Al límite. A veces, esto los políticos dicen que lo hacen, ¿no? No sé si es verdad, a veces sí es verdad. Pero no sé si nosotros estamos dispuestos del diálogo para llegar al acuerdo llevando al límite las posibilidades. O nos cansamos a la primera. O soltamos las trechetas. O cambiamos de tema. A veces hay que posponer, ¿eh? Hay que posponer. Si no llega al límite, pues se pospone. Desde la responsabilidad en el voto. En el voto, cuando son consultivos o deliberativos. Aquí hay un tema muy de fondo, si el voto consultivo o el voto deliberativo. En la iglesia el voto deliberativo es pocos. Y en circunstancias. Y en los tiempos desde la sinodalidad, salvo que se diga lo contrario, son casi todos consultivos. Claro, lo consultivo no es sin más, pregunto y hago lo que quieras, ¿no? Sino que hay una especie de compromiso moral, moral solo, ¿no? Que tiene una vinculación grande. Si no tiene causa, dice el derecho, claro, y hay algunos que son nuevos doctores del derecho. Si no tiene causa grave, mejor que atienda a lo que se dice. Si no hay motivo de conciencia grave, o motivo explícito, que se puede decir o no, ¿no? A veces, si no, el voto consultivo tiene un carácter, no es vinculante estricto a senso, pero tiene una fuerza, una fuerza si se ha hecho con el debido distanimiento, ¿no? Como busca, no se trata de buscar la mayoría o el dominio. Cuando se ve eso, entonces sí, puedo decir, mira, la votación no la quiero, porque me habéis colocado aquí no quiero, ¿no? Puedo decir la autoridad en todo momento. O habéis hecho una propuesta, que os habéis hecho una especie de campalache, cuando se ve ese tipo de cosas que no son recta intención, pues uno puede decir, no. Pero sí es buscar el testimonio de la fe, ¿no? Buscar esa rectitud de intención, entonces no entiendo por qué no. La seguridad desde la consideración que la vida es un medio, no un fin, ¿eh? Es un medio. A veces, ya lo hemos dicho antes, no es la finalidad, es un sínodo. El sínodo es un medio. Y el consejo pastoral no es un fin, es un medio para llevar adelante la iglesia, para llevar adelante la majestación, para llevar adelante las tareas. O una felicidad por los sujetos que sean conscientes de lo que hacen, ¿no? Sigen de un modo consciente y activo de la vida de la iglesia. Y un discernimiento comunitario de cómo se vive, de lo que se debe vivir y qué tiene que hacer la iglesia completa. Claro, lo que hacemos de los signos de los tiempos. Es decir, sin estas cosas, la sinodalidad es palabras. Hay que dar un buen deseo, un conto atento, una idea genética, ¿no? Entonces, perdón, se me marchó ahí. Ahora. Dicen algunos que la sinodalidad es más que un conto atento, es un espíritu, ¿no? Un espíritu, una, lo ponen de espíritu entre comillas porque no tanto mejor palabra, que tiene que unir estos temas. Tres palabras que están muy de moda, ¿no? Procedimientos, procesos, prácticas, actividades, ¿no? A cada uno de ellos les voy a dedicar un discurso ateo. Pero es verdad que es el espíritu del cómo procedemos, con qué espíritu procedemos, cómo actuamos, ¿no? Cómo hacemos espíritu ciudadano los procesos. Lo decía antes, el tema de la recepción, el tema del sínodo es cómo se retire. Se hace, cómo se retire. El concilio se hizo y estamos todavía en recepción, ¿eh? Porque los padres conciliarios del concilio de la Bautica II hace 52 años ya, que se clausuró, hicieron unos documentos preciosos, pero mientras no llega toda la iglesia, hasta los últimos rincones, el espíritu conciliar está ahí, pero falta muchas cosas. Algunos de mis alumnos dicen que tiene telarañas el concilio. Tú sí que tienes telarañas, ¿no? Tiene telarañas, cuenta ahí en todos los años. Tiene telarañas y lo has escrito además. Digo, bueno, hombre. Digo, si menos, no sé si nos hemos acercado todavía a todo el espíritu. Hay cosas que sí. Y alguna vez le leo un texto, digo, ¿de qué es esto? Sin decir, ¿de qué? Esto puede ser de Pablo Rantisco. Digo, sí. De Galo de la Tispes. Quiere decir que Pablo Rantisco está jocando el Tispes. Bueno, procedimientos. ¿Qué prácticas? ¿Practicas sinodales? No solamente es algo que hacemos y decidimos, sino cómo se practica, o qué actitudes. Esto es más difícil. Las actitudes, eso de la moral de actitudes es muy complicado. Desde qué actitud es sinodalidad, de colaboración, de búsqueda de la verdad, de la escucha. O de la colaboración, la cooperación, la solidaridad. Esta es la idea de... Esas son condiciones para que podamos hablar de ello. O está condicionada por algo que propicie esto. La sinodalidad no surge en la gente de modo espontáneo, solo. Es verdad que está conectado en el autismo. Sino que hay que favorecer o propiciar. ¿Propiciar qué? Pues se favorecen espacios de encuentro, de intercambio, de diálogo. Sin eso, si uno no ha hecho nunca esto, te va a ir a un sinodalidad o consejo. Un lugar es para la información completa. Es decir, para opinar a los que están informados. Una formación completa. No hay que ser producto, que se posibilite. No voy a decir lo que uno piensa solo, sino, hombre, un pensamiento informado. O medio de consulta para poder hacer que se favorezcan estas posibilidades. Si no, la sinodalidad se queda, como digo, en una buena teoría. Y por eso hay que favorecer el estudio, para profundizar las ideas, para llevar a la toma de decisiones, incluso para evaluar la retroacción, que se llama, ¿no? Procedimientos de retroacción para ver si lo que hemos dicho se ha cumplido. Yo no sé la historia del siglo de Canarias, de Burgos. Yo creo que uno de los pequeños, entre comillas, fracasos, es decir, que no tengan actualidad, de una riqueza inmensa, o el posílogo. ¿Cómo actúan? ¿Con qué procesos de evaluación de llevar adelante? ¿Quién ejecuta? Porque los que lo hicieron, se retiraron. Porque habían pasado su tapa. ¿Y quién lo lleva adelante? ¿Quién dinamiza? Y si entre medias cambiar lo mismo, pues, no más todavía, ¿no? No hay quien va a llevar, luego, sanearse esto que dijimos. Vale, las cosas que he leído ahí, eso te pega actualidad. Están cambiando los datos contextuales, pero la teoría sí. No tomas. Una serie de actitudes, que es el tema... Este texto me gustó mucho, desde un ícólogo belga, me parece que es, de Frank, que dice, ¿qué actitudes pide él? Dice él, para lo que dice al final, es ese despido que se te va, ¿no? Es una frase que me parece que es redonda, y por eso la he copiado, aunque es un poco densa, pero son recoger todo esto, ¿no? La escucha recíproca, actitudes, la escucha, el intercambio, la comunicación, el compartir, la solidaridad, el deseo de llegar a un consenso y a una convicción común. Sin esas actitudes de fondo, dice él, no hay. Es la condición para él. Para él le falta voluntad de colaborar y de cobrar, voluntad de aceptar y de acoger, voluntad de dar y de recibir. Ellos suponen unas relaciones integradas de respeto, de caridad, de humildad y de pobreza. Humildad y pobreza. Esos conceptos son muy interesantes, porque si yo solamente voy a dar, y ya lo sé todo, y nadie me va a decir nada, y lo que yo digo a la misa, no tengo esa voluntad para aceptar la palabra distinta, o la pobreza, saber que de todo lo posible, no sé o poco. Dice ese, eso, que se despide. Yo creo que esta frase es muy redonda, me parece interesante, de las actitudes, ¿no? Y luego ya la última parte, la última gárgola que nos avisa, que es el ejercicio de la singularidad. Y a cuestión práctica, simplemente recordar algo que ya sabemos, me parecía que, bueno, más casi para los raízos que para ustedes, por recordar cómo agencia, una especie de síntesis de lo que he dicho, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de la singularidad? Por la igualdad fundamental. ¿Cuál es la referencia? Esa forma de común, no olvidemos. Dentro del cual cabe también el ministerio ordenado, que tiene que tener su espacio. Tercer punto, como si fuera clase, ¿cuáles son las expresiones diversas de la singularidad? Las que se utilizan por responsabilidad, por legialidad, por operación, antes he dicho con filialidad, pues con filialidad, etcétera. Que tienen sus matices, ¿no? ¿Cuál es el modo? El modo es aconsejar. Aconsejar el regreso. La singular modalidad del espíritu, un acuerdo entre pastores y fieles que hacía la conspiración, ¿no? Co-inspirancia. Y decía el Cardano Martini que, ¿cómo se aconseja la Iglesia? Dice, decía él en uno de sus libros. ¿Qué espíritu tiene que tener el aconsejar cristiano? Dice, bueno, pues, desde la actitud de comprensión, estas son del Cardano Martini. Ver como un don. La consulta y el aconsejo es un don. O verlo como un momento de creatividad y de búsqueda. O hacerlo desde la dimensión fraternal, que es lo que conlleva el San Cristiano. Bueno, pequeños matices que os comentan, pero son cosas que sabemos, pero que conviene recordar, ¿no? ¿Dónde se ejerce esta singularidad, el ejercicio? El espacio más concreto, dicen algunos, más propicio es la Iglesia local, porque es donde está la Eucaristía celebrada, o la presencia de lo mismo en la cercanía, ¿no? Y no en un convenio, ¿no? Algunos, por ejemplo, como Toreco, Aymans, pues proponen otras ideas, ¿no? Yo no me parecen desacertados, pero bueno, es una discusión. ¿Qué espacios diríamos esa sinodalidad genérica? Pues la Iglesia regional no son propiamente sinodalidades, se confunde un poco con la colegialidad. Recuerda, la colegialidad es lo que son entre iguales, y sinodalidad es la que hay en la diversidad de ministerios y carismas, ¿no? Colegialidad de presbiteral, colegialidad episcopal, un sínodo de obispos, pues digamos que pertenece más a la colegialidad que a la sinodalidad, pero en este sentido amplio, también podría ser sinodalidad. Entonces, los concilios provinciales de una región entera, se pueden dar. Las conferencias episcopales, que tanto ha supuesto, pero es de obispos, ¿no? Entonces sería una inspección de la colegialidad más bien, pero sínodo de obispos. Con lo que supuso Apóstolos Uos, del año 99, que para algunos fue una cortavisa toda la cuestión, yo creo que hay que entenderlo a nivel global, a veces, ¿no? Yo sé que el día de Apóstolos Uos, cuando dice, sobre todo, para que puedan ser vinculantes de todos los miembros, a todas las diócesis, que tienen su representación de los obispos, a todas las regiones, debe haber unanimidad. Es difícil, ¿eh? Una unanimidad. Y si no tiene que haber un reconocimiento desde la Roma. Y la gente se revolve en todo el cielo, pero claro, las conferencias episcopales son de todo el mundo. Y la experiencia que había de fondo era que algunas conferencias episcopales y otros obispos que tienen, sobre todo lugares que se llama de países de misión, los agentes, ¿no? Donde el obispo está en mil cosas, aprobaban lo que le decía a la Secretaría. Entonces, ni lo habían leído. Y había unos goles por ahí, de vez en cuando, ¿no? Dicho así en plata, que era un aviso. En la conferencia episcopal alemana no pasa eso. ¿No? Mira, ¿cómo se dice episcopal española? No sé de esos. Estos hablan a prueba, lo han meditado, lo estudian. Pero había crisis a veces, y en realidad, en los puntos fundamentales, yo creo que se alcanza la probabilidad. Fácilmente, ¿no? Otros que son discutibles, que son de carácter pastoral, pues queda discutido. No tiene que ponerse lo que hace en el País Vasco aquí, en Canarias. Al revés, ¿no? Bueno, en realidad es distintas que el que mejor lo conoce por la Iglesia local, ¿no? Bueno, la Seguridad de la Iglesia local, ¿dónde? ¿Cuál es el símbolo principal? El sínodo. Pero ¿cuál es la concreción primordial? Permanente. El consejo pastoral, ¿no? Otras, de talante sinodal, de talante, consejo presbiteral, que sería, también, de la colegialidad, ¿no? De los agentes por presbíteros, o el consejo de laicos, si existe, o la CONCE, que también tiene su estilo para solo de los religiosos, es decir, son de talante o de estilo colegial, ¿no? En la parroquia, también puede haber este estilo, por eso se puede acabar ese estilo sinodal, la sinodalidad del ejercicio, partiendo de la identidad autismal, de la identidad como comunidad de comunidades, del desencranamiento eucarístico, de la fundamentación hacia el interior de fuera, ¿cuál es la concreción principal? O sea, el consejo pastoral y otros consejos que pueda haber. El consejo pastoral parroquial, diríamos, que tiene ese, es a modo de, como el consejo pastoral de cesano, en la parroquia, ¿no? Porque también hay representación distintos. En otros, también hay en otros movimientos, ese estilo parroquial, grupos, asociaciones, ¿no? Y hay una sinodalidad que se llama ecumenica, ¿no? con las otras confesiones, sobre todo a nivel de la iglesia ortodoxa, que tiene la categoría de sínodo, ¿saben que han hecho un sínodo después de 500 años, casi, ¿eh? Un sínodo por fin y fue un pequeño, de comillas, fracaso, porque alguna de las iglesias patriarcales no fue, ¿no? La cusa y algunas con cuestiones estaban muy esperanzados y se han quedado un poco ahí de interventes, ¿no? Bueno, pues alguna, como dice el Papa Francisco, en una iglesia sinodal, el sínodo de los obispos es la mayor. Son textos ahora, que yo creo que me los voy a grabar, ¿no? Son textos del Papa todos, que sería el discurso que encuentran en internet fácilmente sobre la clausura de sínodo, va haciendo una especie de nivel de sinodalidad, que recogería lo que yo acabo de decir, y como son textos, no que haya especie de los textos del Papa, sino que son fáciles en recoger las mismas ideas, pero puestas en boca del Papa. Y acabo ya con el ciborgio de la general de Burgos que dice confusión, ¿no? Esto es el que nos sube para arriba y decimos, bueno, vamos a acabar este recorrido con dos frases, ¿no? Fíjense, en una sociedad, esto es importante, globalizada, que resulta relativamente fácil recurrir a centralismos, ¿eh? Es una tentación porque hoy en Roma cuesta nada, hasta la gentípoda se llega en 14 horas. En este tiempo, que la iglesia en ejercicio de su misión apostólica ofrezca un rostro más sinodal, es una mejor forma de mostrar que toda ella está al servicio de la caridad, en la verdad y de la comunidad cristiana. Y la caridad y la comunidad cristiana en lo confierno. Cuando podemos caer en centralismo y tener la idea de que esto es como una especie de gran sucursal, de la iglesia de Roma, que es la idea que a veces la gente se me decía uno que estaba en un campaje de virtud y te da aquí el obispo tiene la caja central y el abanquero. Tú estás en la caja de aquí, el otro está en la caja del otro pueblo, tú esto es un, nada, tú eres un, el que tiene solamente la barroquia tenga su identidad, ¿no? Y el obispo depende de Roma que es allí la sede central. Entonces, la idea que él tenía de una iglesia estructurada al estilo de un banco, ¿no? De las cajas central y las sedes. No es la idea, es la presencia del centralismo la presencia de un rostro de una iglesia que camina aquí, que ha traspasado volumbral y está reuniéndose en lo concreto y en la cercanía y va a ser signo de credibilidad porque me parece muy importante. En un ambiente de calado democrático que no podemos decir que no, la sinodalidad contribuye a la credibilidad de una iglesia que escucha, compromete, implica a todos sus pieles para la edificación de la misma en un lugar concreto, la credibilidad. Es un tema importante. Somos creíbles, que a lo mejor está en el fondo, ¿por qué somos pocos creíbles? ¿Por qué somos pocos creíbles? ¿Por qué la iglesia es poco creíble para muchos de nuestros conciudadanos? ¿Por qué somos pocos creíbles? La credibilidad, articular lo personal y lo comunitario, la autoridad ministerial y la colegialidad es tarea de la sinodalidad en la iglesia por evangelizar y hacer presente el regado de Dios en el mundo en el fin de nuestra realidad concreta. Hasta aquí. Ya con esto último volvemos al título y muchas gracias. Abrimos el diálogo, yo creo que era mi plan, que en este cuarto de hora debemos dialogar un poco sobre esto y lo de ayer, que yo creo que es más interesante lo de ayer que lo de hoy, porque lo mío es poner teoría a la prensa. Bueno, pues... bien. No sé si están los protagonistas, ¿sí? que se dan los que están los que están los que están los que están los que... Ah, pues somos todos. Somos todos. Todos sigo. Todos sigo. Estos sigo. No, 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 que me da que se... que se dan los que... No, no, no. Bueno... O sea, que yo dos preguntas y respuestas... Bueno, no, esta primera parte sí. José, que hay un desasosiego en el nucleo, a veces en alto y otras no, sobre el post-sino. El post-sino. Si no, esa sensación de que tanta reunión no sirvió. Tú has dejado claro, si no me ha quedado bien, que ya el propio templo aclara lo que es la reunión y el efecto posterior. Me gustaría simplemente transmitir esa idea y reforzar lo que hemos hecho, lo que había que hacer, que dentro de lo criticable, de toda última crítica, la Iglesia sirve, y con todas sus modulaciones posibles, es el tiempo que nos hizo. Y desde esa mirada creyente, pues quitarnos esa sensación de que todo fue inútil o fue poco eficaz. Y el ejemplo que has puesto de burgo, en realidad no es más complejo, y otras realidades especiales, pues yo creo que te afirman ese lado. Hicimos lo que había pasado. Gracias. El post siempre es muy difícil, ¿eh? El post. Les pasa a los que se casan, que hace una boda, y al día siguiente, cuando vuelven del viaje de novios, tienen que ya convivir el día a día, los recién casados a veces traen crisis. ¿No? Porque no saben cómo hacer. Como... Yo he dicho antes alguna cosa. Por ejemplo, el sínodo es un medio. Es un medio. No es un fin. Si confundimos el medio con el fin, eso sería un amor. Y a veces, no sé aquí, ¿eh? La idea era, en esa época que se puso de boda en casi todas las veces. Yo creo que ha habido pocas veces que no se haya hecho un sínodo, ¿eh? Quedan muy poquitas, porque claro, hasta el mismo obispo estaba a 60 años impresionado, sino que era de segunda categoría, ¿no? Pero se hizo un sínodo, y pocas se ha vuelto a hacer otro. Porque yo creo que se confundió con un concilio. Es una opinión muy, muy, muy personal. No es el de Aburgo de aquí. El de Aburgo ha sido una especie de concilio. Se ha tratado de todas las cosas. Yo creo que el sínodo, más bien pensar las cosas concretas. Que no es un mini concilio. Sino, se puede perfectamente programar, voy a decir, una idea, que yo lo he dicho a mí, pero no hace el Papa. No es que se lo había dicho yo, sino, vamos, estamos quejándonos de la crisis vocacional. Hola. Pues vamos a hacer un sínodo sobre la vocación. En la iglesia. En la iglesia. Solo sobre ese tema. Vamos a discernir y decir, ¿qué pasa? ¿Qué propuestas? Para que sea la iglesia en el sínodo, que hace una propuesta, no sobre la pobreza, la caridad, la liturgia. No, no. Solo. 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 Con una propuesta concreta, operativa, distribuyendo, escuchando. Eso que hemos dicho, dos procesos estos de información real, verídica. No solamente también es la realidad, ¿eh? Eso se nos puede quedar en el color, sino que propuesta, ¿qué nos dice el espíritu aquí? ¿Qué nos dice el espíritu? necesitamos por ejemplo ese tema que dice el tema dice el tema de la calidad y cosas concretas de la salud y eso puede ser un objeto de un sínodo estos yo creo han sido marcos porque las constituciones y unas apuestas personales muy interesante como se ha hecho de todo pues es que es muy difícil seguir todos los campos también la indicación personal de los de los que viven como propios la realidad pues es interesante el post el seguimiento siempre es es complicando todos los sitios también hay una especie de caída que nos desalienta pero es un referente no para poner citas cuando hace un documento lo mismo cuando uno va a la parroquia y dice como dice la constitución el número tal está muy bien pero más allá de la letra pero el sínodo cumplió su misión en ese momento seguro ha pasado 25 años y a lo mejor hay que pensar si estamos en ese talante he dicho yo ahora esas condiciones para la sinodalidad en distintos años ha dicho el momento que la sinodalidad está muy emparentada con la transparencia y la información voy a citar un caso donde no hubo ninguna de las dos cosas ni transparencia ni formación me refiero aquella escrituración de bienes de la iglesia de muertos ermitas parroquias en fin posesiones que el pueblo creía que eran de él y del pueblo habían sido durante siglos y sin decir nada e informar nada se lo arrebataron todo y la gente yo nací en ese lugar que no voy a citar cuál es decía pero por qué nos informan por qué hacen eso yo no sabía qué decir decía será porque algún partido político quiere quedarse con él pero no lo seguro no sé nada y tú no lo sabes pues no sé nada pero no ha habido información ninguna de las víctimas que nos digan por qué hace lo dispuesto y le lanzamos una advertencia cuando se caiga el techo de la empresa que dé caer ni lo arreglo yo creo que es nuestro buen equipo de la señalidad pero está bien voy a concentrar porque nos ha pasado igual nos ha pasado todo es parte es por una ley de a ver la capital de grupos ha habido que escribirla obra de aquí también escribirla como propiedad porque porque antes era de memoria y cuando se dice desde cuando por tradición siempre nadie ha puesto en duda nadie ponía en duda lo que era la iglesia y la mitad y el templo la casa propia cuando ha surgido el problema es cuando ha habido que que es el modo de cómo se ha hecho yo no sé yo sé muchísimos problemas pero también es verdad que a veces no sé si los curas nos hemos puesto a favor de la iglesia puede ser que se haya hecho mal pero yo creo que puede ser que se haya hecho mal a nivel de la información como hacerlo pero había que hacerlo y tampoco levantando mucho polvo porque ya hemos visto lo que ha habido ya están intentando rematriculados a la capital de córdoba a ver si es de una mezquita o a ver a quién pertenece un ejemplo de un elemento significativo o pueblos que se han hecho con la casa del pueblo del cura que como ya no viven sobre todo en mi tierra que viven más y ya como no es de nadie es de ellos bueno nunca ha sido eso el cómo se hizo puede ser que estuviera seguro que hay alguna causa no lo sé cuál es la razón y otros a veces los cura tampoco hemos tenido ningún interés en mis mamás yo digo de nuestra diócesis nos ha venido de hecho y a veces casi en contra de nuestra opinión sin saber muy bien cuál es el trasfondo y nos ha faltado no transparencia sino búsqueda de información pero no obstante acá ha generado muchos problemas yo ya le digo que he tenido problemas con alguna en la casa bastante serios bastante serios con la gente del pueblo y lo vamos a hacer yo siempre digo lo mismo le voy a poner el ejemplo de lo que le dije a los de un pueblo digo la iglesia miren yo soy interino yo sé porque esto lo entiendo muy bien los fijos de este pueblo son ustedes yo soy interino voy a estar 5, 10, 15, 40 años pero los fijos son ustedes quien más interés tiene en que esto se conserve no soy yo es el suyo y yo no me lo voy a llevar aunque lo matricule ni yo ni la iglesia lo va a desmontar que la vida se lo va a llevar al principio entonces a veces hay guerras que no tienen mucho sentido entonces ¿qué hacen un ayuntamiento opuesto? y les pongo un ejemplo en un pueblo hubo un momento allí se cuentan enseguida que eran mayoría musulmanes y le digo yo a la gente del pueblo tradicional que se me puso así cuando el alcalde sea musulman va a tener una mezquita y dice si quiere si la mezcla está como es mayoría y es del pueblo si el que manda es el alcalde y el alcalde en este caso es musulman y dice que su mayoría es una mezquita en la iglesia como dice mi pueblo es la vaina a veces hay que tener un poco visión un poco más que médica es un escaso extremo, pero no está por lejos de esas cosas es la transparencia, pues sí, a veces la prudencia también es interesante a la hora de hacerlo porque si tú levantas polvo viene cualquiera a apuntar si va a un señor y matricula a la iglesia su nombre porque el terreno era de su abuelo y su abuelo al final tenemos un día en toda la iglesia yo tuve un problema con un cementerio que el territorio era de un señor digo pues quédate con todos los muertos o sea, no hay problema uff, me he apagado digo bueno, si tú quieres el terreno, ¿qué vamos a hacer? pero contad, hace la monta hay cosas de estas que a veces son de sentido común nuestro y de la gente pero la información sí que es importante si uno no sabe que le gusta la información que está la curia, que lo imagina que hay detrás para informarse y poder informar es una anécdota pero hay cosas que en general en general la expresión esto es del pueblo que es muy antiguo porque yo podría decir es del pueblo que lo gestiona, el alcalde o es del pueblo de Dios y entonces hay que lo gestionar esa cura es decir, que las cosas pueden ser muy ambigües es que esto es del pueblo, el pueblo de Dios o sea, es decir, el pueblo cristiano entonces, es distinto el pueblo cristiano del conjunto de los ciudadanos de ese pueblo porque el conjunto de los ciudadanos de ese pueblo puede llegar a ser absolutamente contrario a la existencia de la iglesia entonces, ¿quién es el que lo gestiona? el que lo hizo, se hizo con dinero del pueblo o del señor marqués de hace 500 años o del señor conde o sea, es que este es el peligro y claro, aquí entran mucho los intereses de los poderes civiles antes los bienes de la iglesia no se registraban e incluso en las posiciones estaba prohibido registrarlos esa es la razón por la cual los bienes de la iglesia que se construyen ahora las obras de nueva construcción hay que registrarlos hay que registrarlos pero las antiguas no se registraban ninguna ninguna, ¿por qué? porque era de conciencia popular de quiénes eran, de quién eran no había ningún señor conde que pudiera decir que es mía esa era la razón entonces, cuando aparece la ley hipotecaria entonces, aparece y dice, cuidado, vamos a ver el mandibular el mandibular no es tomar la propiedad no es robarle al pueblo la propiedad sino asegurarle al pueblo que eso va a seguir siendo del pueblo de Dios que es distinto que es distinto es la forma de asegurarle que eso va a seguir siendo del pueblo de Dios porque si no, puede pasar eso y de hecho en algún sitio ha habido algún pillo que ha matriculado un bien que era desde tiempo inmemorial por propiedad de la iglesia no olviden no olviden que la desamostigación de Montezabal terminó con las propiedades en manos de las familias los ayuntamientos y la familia de Montezabal no olviden esto claro y que cuando había finjas de cultivo que eran propiedad de la ciudad clarísima de unos franciscanos de unos dominicos que además eran ellos los que la tenían dejadas a los habitantes del pueblo para su cultivo los que iban y decían mi padre puedo plantar y se lo llevaba la propiedad era de los frailes pero el trigo era cuando llegó la desamostigación de Montezabal se acabó salió perdiendo la gente del pueblo porque el señor conde ya no dejaba plantar para el pueblo es un fundamento jurídico y no ha sido falta de transparencia es que no existía el registro de la propiedad de la iglesia porque se consideraban que eran de de conciencia pública y ahora el problema está en que ahora la conciencia pública del ser del pueblo tenemos que decidir de pueblo quién es el pueblo es como si yo digo el edificio del ayuntamiento es del pueblo sí entonces voy a hacer un asadero en el hall de entrada y el alfalde me va a decir un momento que es del pueblo está claro pero con lo que quiero yo también está claro entonces usted no hace el asadero el mejor vamos a entendernos y eso se quita para que sea del pueblo es del pueblo pero lo que quiero yo es la mirada al saldo lo digo porque esto algunas cosas sí que no se nos haya explicado en esta realidad pues puede ser esto no quita que en algún caso haya un aprovechamiento legítimo o menos legítimo eso no quita pero algún caso no es pero 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 que es un tipo de digo bueno vale que consiga y acceder a la palabra pueblo porque yo creo que en toda la fundamentación teológica y hay una base fundamental en el concilio ese giro en el que el protagonismo no tiene el pueblo de Dios y de ahí deriva todo lo demás después por otra parte en cuanto a las condiciones o la el ejercicio de la yo creo que hay dos aspectos fundamentales una la gradualidad que ha salido que ha salido un poco subliminalmente pero que debemos ser conscientes que está en una tensión estatal ya pero no todavía del todo entonces lo importante es caminar en esa dirección que sea en un retroceso que haya discernimiento que haya revisión otra palabra otra palabra que faltaba quizás es la evaluación para poder avanzar y y después la operatividad porque nos volvemos hablando y hablando y hablando y qué paso vamos a dar qué cuestiones están pendientes qué es posible en este momento con la gente que tenemos ahora podemos dar esos pasos hemos de ser humildes para reconocer que ahora mismo no podemos dar ese paso no hay ni persona ni momento entonces yo creo que concretamente lo de resaltar la importancia de definir como pueblo de Dios como comunidad esta identidad no es individual y pues si yo quiero me junto no no esta identidad es trinitar es comunidad es pueblo de Dios por voluntad de Dios de ahí después el ejercicio de ese ser pueblo está los pasos la granulidad y también la evaluación y la operatividad yo creo que mal juego haríamos en esta jornada del símbolo si nos quedamos en todas las propuestas que son el reconocimiento el recuerdo las fotos el vídeo símbolos qué queda pendiente qué paso vamos a dar en ese sentido creo que se intenta recuperar esas intuiciones esa llamada del señor del símbolo a todos los niveles y tratar de ir avanzando como recordaba muchas veces Ramón que lo importante es que a distinto a distinta marcha todos bailamos hacia la meta unos en moto otros caminando otros en el burro otros en el cuerpo la uno pero siempre en la misma discusión no hay dirección contraria contraria muchas gracias nada que decir porque estoy de acuerdo normal que estoy de acuerdo con eso es verdad mientras hace la voz de ahí que a veces la la praxis va en la programación tenestral o tenestral de la diócesis ¿no? lo que ocurre es que tenemos un papelor progreso es decir aparte del sínodo entre medias en estos 25 años ha habido dos pontificados tres tres pontificados que han producido documentos de primerísima magnitud que también se han querido recibir ¿no? entonces no solamente ha sido sínodo sino entre medias han aparecido documentos espacios posinodales encíclicas llegaron con el Papa Francisco conectándolo a un planteamiento desde su Evangelii Gaudium etc. el Amor y el Lenticio que ha generado ha generado que también entonces hemos hecho un poco exceso de costos pero yo creo que el referente no solamente es el recuerdo sino pues que debemos caminar en ese sentido si descubriéramos que somos un pueblo de Dios o comunidad ante todo le pido perdón porque yo ni pensaba intervenir y esto la convocatoria no era para mí pero sí a ser madre sin hogar y a escuchar poner la primera persona que intervino ustedes perdonen pero le voy a llevar lo contrario creo honestamente que este pueblo de Dios si ha trabajado por ese sinodo y y no solamente ha trabajado en un ministerio sino creo que trabajó en líneas generales en los tres ministerios en Cáritas caminó muchísimo de lo que había a lo que a lo que hubo y a lo que hay actualmente creo que fue un un gran enriquecimiento de que las cáritas parroquiales tuvieran grupos parroquiales eso es muy bueno de que las catequesis yo siempre he pertenecido a Cáritas pero de que las catequesis hubiesen más de mil personas trabajando en esas catequesis creo que este muy aplaudido igual que en la liturgia el conocimiento de la liturgia que llegamos a tener eso caminó mucho lo que estaba diciendo Pepe Domínguez del plan diocesano creo que poco a poco pero es verdad una cosa y a lo mejor ese es el fallo que no supimos darle a la generación siguiente esa pasión que tuvimos y entonces todos pintamos o pintamos canas pero tenemos nuestra obligación de que entonces a los de atrás en la medida de nuestras posibilidades como se decía antes cada guard en su camino irlo porque es nuestra obligación irlo haciendo también misioneros ese papel ahora que nos toca de ser misioneros en nuestra propia tierra pero yo por ejemplo puse perdón pero me quedo con algo con algo muy muy importante que ha sido que este pueblo de Dios se ha hecho más responsable de lo que antes era muchas gracias pues lo mismo que antes gracias por la aportación porque es una experiencia y más de una manera sinodal que vivió con pasión yo he dicho antes que este siglo de todos los demás que nos vaya a la respuesta nacen de un optimismo había un ambiente digamos de un cierto optimismo incluso sociológico que se notaba en el ambiente social incluso especial estamos ya en el posconcilio largo ya había habido unos avances percibo percibo que ese optimismo no está sociológico y está ni especial pero tiene una tarea importante que es guardar memoria pero lo que ha dicho ahora al final me parece muy interesante no guardar memoria solo de que se hizo sino guardar memoria del talante que eso es lo que se transmite no por los papeles sino por la vida eso que tradición viva eso es lo más importante de la tarea de los que vivieron el sínodo no contarlo como si fueran unas historietas del pasado sino el talante que sí hubo eso con pasión que se vivió para dar testimonio de que lo que ha sido se puede creer pero gracias por ello Sí, realmente con esta última intervención que es verdad que crecimos que es el nivel del mundo cegar y del compromiso de los prefíteros con con su ejercicio del ministerio cambió es verdad y iba a intervenir antes por asuntos de patrimonio que sabes que me interesa mucho iba a precisar que por derecho por el propio derecho artículo 1045 y estaba mirando ante a Jorge con temblor y temor Jorge me equivoco de 1045 a 1176 me parece define la propiedad de la iglesia y el derecho a tenerla y entonces bueno quería precisar eso hay que inmatricular por supuesto porque así está mandado y hay que defenderlo por la razón que antes puso el señor es titularidad bueno yo soy un laico que he mencionado hoy aquí en medio de estos hermanos de salvo de y decimos que no estar en su sitio yo lo que quería comentar era tuve la experiencia como laico de trabajar con un joven seminarista que hoy es sacerdote y el vicario episcopal del sur también con cristóbal director del instituto trabajando en el tema de la juventud y el momento del sínodo lo vivimos con un gran cariño fue para nosotros una gran esperanza además de tener la experiencia de cómo se actuaba la diócesis y con respecto a la juventud, la espiritualidad del joven, los medios, los objetivos, el ver, el juzgar, el acuar, todo aquello que era como muy revolucionario bien desde esa experiencia nace un reto que era el reto de los jóvenes que fue como una tarea que se pudo hacer con todas las comunidades con respecto a lo que ellos pensaban también para ir mejorando el pensamiento y el actuar del joven a Dios y después ahora uno ve que nuestro bispo, nuestro vicario general y todos los sacerdotes pues siguen digamos este proyecto de bancaización, de abrir puertas, de acercarnos al pueblo y ahora concretamente por la acción misionera y a mí me parece que es como cuando en nuestro ropero tenemos camisas, pantalones, abrigos, distintos abrigos para abrigarnos podemos elegir uno, dos o tres para las piezas, para vestirnos por qué no el concilio siempre estar presente en todas estas tareas patronales y el símbolo diocesano para que siempre esté vivo, haciendo y acompañando lo que realmente en el momento actual estamos haciendo que en el fondo no deja de ser pues ese, digamos esa continuidad del trabajo evangelista y después por otro lado, con respecto a la gente joven, que en fin, que están, en fin, con otro pensamiento y con otra historia a la cual tenemos que también llevar el evangelio, pues bueno, también ellos tienen su senso fidelio y su consenso bueno, nosotros, como dice el Pablo, ¿cómo actuar desde ellos la evangelización desde la misericordia? bueno, por aducción es el que quiero aceptar, agradecer, agradecer la aportación porque creo que nos ayuda en el trabajo que estamos realizando en la diócesis yo sí quería, porque me parece que si hoy en la diócesis tenemos lo que tenemos la corresponsabilidad, la sinodalidad, el trabajo que estamos haciendo en los proyectos pastorales responde justamente a lo que hace 25 años, la generación de aquellos 25 años en la reflexión que se hizo en la diócesis, ayudó, y ayudó a concretarlo en distintas acciones concretas porque luego el sinodo se fue trabajando durante varios años en aspectos muy concretos se tocaron las familias, la corresponsabilidad, se tocó el tema de los jóvenes, se tocó el tema de la catequesis todos esos elementos que además yo creo que aportaban y dieron una riqueza al pueblo de Dios que caminaba y reclinaba y sigue terminando y fue tanto cagado en consistencia el que hoy sigamos trabajando y sigamos preocupados por lo que ya no solo plantea nuestro sinodo sino que aportaba el evangelio y que a lo largo de estos años también junto con el sinodo con las aportaciones de los distintos papas ha ido enriqueciendo el trabajo que realizamos en la diócesis yo, la experiencia que voy teniendo desde el trabajo y la tarea que realizamos en la diócesis en el plan pastoral que tenemos actualmente en marcha con ese deseo de ser discípulos, hermanos y misioneros en esa misión y en esas tareas y en esa experiencia que vamos teniendo por las distintas zonas y en superestampos y en vicarías de la diócesis uno va experimentando la sinodelería y sobre todo la participación y la corresponsabilidad de muchos pueblos de Dios, de muchos laicados que asume con ilusión, que asume con esperanza y que asume todo lo que mismo lo que hace 25 años en esta diócesis se trabajó y que sigue siendo vivo y que esa llama no se ha apagado sino que sigue aprendiendo y ahí seguimos trabajando con la realidad actual que tenemos con las características de la sociedad actual y con la situación religiosa que se vive hoy en nuestro mundo y en nuestra sociedad me parece que es importante hacer esa valoración de lo que es supuesto el sinodo de nuestra diócesis y lo que sigue suponiendo porque sigue siendo elemento de referente y en muchas de nuestras reflexiones siguen apareciendo a proporciones que tenemos recogidas en el documento pero que hoy siguen siendo vivos para muchos trabajos y tareas que estamos realizando Bueno, ya prácticamente está dicho pero desde lo que he escuchado ayer y también ayer por la tarde yo quiero, como se lo digo a los cinco con clase pastoral en el mundo rural, en el mundo campo, por el campesino el lavador tiene el estanque donde tiene almacenado el agua y tiene el cercado donde quiere conectar las palmas pero para que el agua llegue del estanque al cercado necesita acequia, o el canario, la tubería, ¿no? y en el mundo urbano y en el mundo urbano, pues que son normas difíciles para viajar también les digo que si uno sale de aquí, de las palmas y quiere ir a Madrid lo importante es que el avión aterriz en Madrid cae en el aire y se llama a la gente ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, siguiendo un poco el espíritu de la sinmodalidad la responsabilidad que tenemos nosotros primero, de la centralidad del Señor en nuestra vida de creer y hacer creer por otro lado el escuchar a este pueblo de Dios que camina con nosotros hoy somos pueblo de Dios todos caminamos ahí escuchar para poder, por un lado llevar el agua a donde están ellos y por otro lado ver lo que ellos nos aportan como el cercado, las papas, lo que sean para que eso pueda dar cuenta entonces en ese sentido creo que yo ahí al tarde lo percibía también la teología tenemos que tener cuidado porque si no nos vamos a quedar solos porque la iglesia es cada vez toda vacía, la gente más cada vez en la iglesia, etc. etc. ¿Qué está pasando? ¿Qué teología tenemos que ofrecer hoy a nuestra gente? ¿Cómo llevar el evangelio y la centralidad de Jesucristo a nuestro pueblo? ¿Cómo hacer que nuestro pueblo verdaderamente se enganche con el Señor y caminemos juntos como Dios? Creo que esto es un reto de ayer, de hace 25 años y de hoy saber conjugar la reflexión teológica seria, profunda con el lamento la escucha y el gozo de nuestro pueblo que tenemos que me parece que es un reto que no podemos perder de vista porque si no nos quedamos muy bien totalmente de acuerdo estamos en el centro hay voces aquí tienes uno ahí Pepe Domínguez ha recalcado que la iglesia es pueblo de Dios si somos pueblo hay gente la iglesia caminará para delante donde está el ser humano caminando a Dios me gustaría a mí en este momento se me ocurre recalcar y estamos acostumbrados a trabajar dentro con la gente de la iglesia donde la iglesia es el medio ordinario para salvar al mundo pero Dios actúa de modo universal en todo ser humano en toda religión se hace se auge en todos pues esa visión universal de dedicarnos al ser humano crea o no crea practique o no practique este papá nos enseña lo hace muy bien hasta vemos que quizás tiene más éxito con la gente de fuera que con la de dentro somos bastante excluyentes digamos delicades y un poco cerrados otra cosa que se me ocurre es que pues somos un poco pesimistas hablando empezando ya por la vejez del clero entonces vemos un poco las dificultades que hay la gente no responde el descenso demográfico de culto que hay cada año entonces ahí tenemos el problema también la iglesia es un misterio entonces luchar contra toda esperanza la fe mueve lo imposible no sabemos a donde vamos pero si llega con la fe meter en este abismo de oleaje de desierto de follones de problemas meter ahí un poco más el misterio de dios un poco esas dos líneas quería un poco recalcar muy bien muy bien son opiniones que son validas yo no tengo que nada quiero decir que son aportaciones muy interesantes a la luz de lo que se ha ido diciendo hoy y ayer ¿no? es recalcar aspectos que yo creo que es verdad sobre el pueblo de Dios lo dije ¿no? quizás toda la represión sinodal que se ha hecho represión teórica va más en la línea de iglesia de comunión es verdad que el mapa actual vuelve a trabajar el pueblo de dios que nos ha olvidado como cuerpo de Cristo ahora hemos olvidado el pueblo de cuerpo de Cristo que reúne todo esto también ¿no? o el templo del Espíritu Santo da igual yo no he insistido mucho en los nombres ¿no? sabiendo que quien ha mamado desde el Vaticano II está con la mayoría del pueblo de dios ¿no? el mapa actual lo ha vuelto a recuperar un tiempo con el cuerpo de Cristo lo que importa es lo que ha dicho ¿no? que seamos capaces de transmitir esa idea de la comunicación he puesto este texto del Papa la idea es que camina junto con los hombres ¿no? esa idea no lo he leído porque pero es la iglesia camina con los hombres no solamente con los cristianos ¿eh? camina con todos los hombres con toda la humanidad ¿no? descubriendo la entidad inviolable de los pueblos el servicio de la autoridad ante ellos etc. seguro es muy importante ese sentido universal porque la sinualidad entendida solo hacia adentro es peligrosa nos puede envolver nosotros mismos ¿no? siempre es para la visión no olvidemos es para evangelizar el sínodo se hace para llevar adelante mejor vida si correspondido o no si lo hacemos hacia adentro y hacia afuera no olvidemos el hacia afuera que es el mapa solamente eso no sé bien formular la pregunta pero lo que veo es que la sociedad en general bueno pues tenemos una tendencia mucho más individualista mucho más decir que se aleja de lo que hemos estado hablando hoy de la sinualidad ¿no? del encuentro del diálogo y hoy los jóvenes y nosotros también nos movemos más con todas las tecnologías nuevas ¿no? entonces ¿cómo enganchar esto de la sinualidad en estos nuevos tiempos? es decir donde la gente ya no tiene una tendencia a todo esto que hemos estado hablando hoy sino una tendencia a mucho más individual incluso también nosotros dentro de la iglesia y donde nos cuesta más encontrarnos y alucinar que es una exigencia en la sinualidad sino que lo hacemos más de otra manera más individual o más entonces ¿cómo encajar? ¿cómo actualizar esta sinualidad en esta nueva marcha en este nuevo rumbo que está tomando acelerado la sociedad? Pues no sé si estoy de acuerdo con la realidad si es verdad que están nos hemos individualizado en el uso de los medios nos metemos en nuestro ordenador hacemos horas pero también es verdad que muchas cosas sirven para hacer quedadas ¿no? que se dice ahora para concretarse en una reunión en torno a un músico que nos ha convocado a miles un espectáculo que nos une a fiestas es decir la gente joven la que hace revolución sí que está con sus móviles pero también busca mucho el encuentro con otros no sé si es de comunicación grande o no pero también es verdad que hay otra tendencia ¿cómo enganchamos? eso es un problema si supiéramos el que descubra la fórmula va a hacerse millonario de ideas ¿no? los dineros si no va a hacerse millonario porque realmente conectará ¿cómo conectará? el uso de los medios yo ayer lo decía con la parte de la tecnología los medios de comunicación es por donde llega por donde llega las afirmaciones a la gente nosotros donde estamos estamos un poco todavía mandando un papel con un cartel y haciéndolo sé qué es que whatsappear de que mandarlo los telegramos esos medios de comunicación que son muy frutuantes ¿no? cambientes si a nada que te descuide estás quedado desconectado de que nada entonces ese es un reto las medios de comunicación es un gran reto un gran reto porque la información llega y tiene que ser periódica ¿sabes la cantidad de pseudoepigrafía que hay hoy? y cuando llega un whatsapp a nuestro ordenador a nuestro móvil aparte de que están complejos firman el Papa Francisco ¿qué es Papa Francisco? o un texto normal de esa calcuta ¿es verdad eso? probablemente no la pseudoepigrafía la tribuco es a otro ¿para qué? y este mapa magnífico aquí te ha metido al new age tremenda ¿no? a veces hay que tener también cuidado con esos medios de comunicación si no lo haces tú lo tienes que hacer te lo hacen ¿no? si como dicen si no lo haces la regla te la preparas entonces a veces tenemos un gran reto pero un reto inmenso ¿eh? de la evangelización a través de los medios de comunicación que está en los inicios en los inicios eso no te llegará porque lo que haces hoy ya pasó mañana y nada pero sí que es verdad que es un desafío grande esta nueva realidad es cambiar la tecnología no se ha cambiado la vida hoy llevamos el mundo en el bolsillo en el móvil lo llevamos todo ya no te falta llevar no te falta llevar libros no te falta llevar prácticamente nada tú tienes aquí la televisión la tienes aquí la ves directo ves los periódicos de todo el mundo estás comunicado con las redes hoy llevamos el bolsillo a ver como lo gestionamos yo creo que es un reto en la comunicación muy bien no sé si voy a ser capaz de decir pero por una parte me ha sorprendido coger otra vez el libro este que tenemos con todo el resumen del trabajo de hace 25 años que no es un trabajo hecho aquel año solamente o sea que y su tiempo también después era una riqueza en aquel momento y teníamos una gracia y unos dones que pusimos al servicio arriesgando ¿no? hemos caminado y ha crecido esa gracia de alguna manera ¿no? hoy nos encontramos yo diría por mi misma ¿no? agradecida de que la iglesia haya llamado a hacer ese panor a trabajar juntos a discernir juntos también ¿no? y luego el hoy es como parece que se hace un poco cuesta arriba pero es que han pasado 5 años más también para nosotros mismos ¿no? y las mismas realidades que a lo mejor tuvimos en aquel momento de desconcertación ¿no? entre unos y otros hoy lo tenemos más aumentado o diferente ¿no? pero como decíamos también en todo esto en este momento de hoy es una gracia que actúa el dios que da iluminando y empujando y haciendo el que lo que se trata es que seamos así de variados y que sigamos caminando juntos pero me parece como que ha sido precioso los pasos que hemos dado que parece mentira a mí me parece ahora mentira que era para atrás en cuanto a la iglesia ¿no? y en cuanto y con la humanidad ¿no? y hoy también con lo que nos encontramos que tenemos la gracia que tenemos la fuerza que somos un cuerpo por lo cual agradezco también esta llamada a hacer este parón de remirar disfrutar también lo que hemos vivido y lo que nos queda todavía por seguir haciendo ¿no? agradezco también la venida desde Burgos y todo lo que estamos haciendo cada uno como vocación sacerdotal o laical lo que dios nos ha dado a cada uno gracias de verdad muy bien muchas gracias ¿no tenemos más preguntas? bueno pues entonces si la palabra final yo creo que la dice la dice el obispo mejor que yo yo me ha alegrado mucho en unir algunas cosas porque a veces estamos un poco marcados por el pesimismo de que no estamos o sea ¿cómo está la iglesia de Sanahoy? también depende en muchísimo grado del sinodo que se celebró lo que tendremos que preguntarnos es si estamos manteniendo si estamos manteniendo el nivel me refiero sobre todo en el los temas de participación y corresponsabilidad en todo lo que significa el consejo o sea preguntarnos si estamos revitalizando los consejos pastorales y parroquiales los consejos económicos parroquiales o sea todo lo que signifique consejo todo lo que significa consejo porque y no es porque nos hayamos detenido en lo que si es decisorio o es constructivo no yo creo que ahí hay un bajón o sea nosotros estamos hoy en la iglesia como estamos gracias a un sinodo y lo que tú has dicho realmente es precioso porque nos está indicando que hoy hay más catequistas más gente está ahí multiplicada hay más gente de cáritas hay más gente en todos los campos en liturgia todo eso está ahora yo donde tendríamos que poner un poco de acento todos creo que es en revitalizar los consejos en todos los niveles en todos los niveles en todos los niveles tenemos dificultades que la tentación es siempre el individualismo bien pero está bien está apremiándonos también ese sentido de comunión que está en la raíz de la sinodalidad yo creo que sí merece la pena merece la pena que volvamos a revitalizar estos consejos y bueno creo que es yo en la carta con la que animé estas jornadas de ayer y de hoy citaba un texto que os invito a buscarlo en la página web del Papa es cuando se celebró el 50 aniversario del síndodo de los Obismos es decir de la institución síndodo de los Obismos el 50 aniversario y el Papa hizo una una intervención fue en el síndodo de la familia estaba entonces celebrándose pero en ese contexto de celebración del síndodo de la familia el segundo el del 2015 en el mes de octubre tuvo esa intervención que es en la que yo me expiré para la humilidad del día de la Inmaculada que era cuando se celebraba en los 25 años de la traducura de nuestro síndodo y en la que me inspiré en la carta que os diré por eso porque creo que hay unos elementos ahí preciosos para meditarlo evidentemente él lo dice con bastante más extensión y más preciosamente que yo podía le invitaba a decir algunas ideas pero esa intervención os la recomiendo es muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita y es muy práctica es entender la iglesia no hace sínodos la iglesia es sinodal que existe yo creo que esa diferencia tenemos que hacerla viva de nuevo de nuevo nosotros podríamos en principio no celebrar sínodos lo que no podemos es dejar de ser sinodal podríamos no celebrar sínodos pero no podemos dejar de ser sinodal o sea si celebramos sínodos es porque de vez en cuando conviene retomar la hebra para que se recupere la sinodalidad pero se puede ser no celebrar sínodos sino que no se puede dejar de ser sinodal que es lo que el sínodo por eso decía Juan Pizóstomo él nos insistía es que sínodo es sinónimo en inglés y sinodos son sinónimos yo quiero dar muchas gracias a la cabra que siempre que se le llama de aquí un poco coja la vio que se viene con una imposibilidad total sí se arregla muchísimo se encuentra en casa conoce a muchísimos de nosotros muchísimos de nosotros lo conocemos a él y por eso gracias y por esta competencia bueno que lo ha hecho pues de verdad muy agradecer y de mi vida a él y a nosotros gracias 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 gracias